Bueno, el problema de que el día sábado en la noche se han instalado clandestinamente 14 familias, se han instalado el agua, en la cual ellos no tienen ningún documento que sea lo legal para que se puedan instalar, pero se han instalado. Ahora nosotros como vecinos estamos reclamando por el motivo de que nos ha bajado la presión en la parte alta, y como están en la parte baja, tienen bastante agua. Es por eso que nosotros hemos venido acá a la empresa y la empresa nos están peloteando. Yo he ido a Grau, de Grau me mandaba acá a Puccio, y de Puccio desde acá me están mandando nuevamente a Grau, no sé cuál sería el problema. ¿En cuántos pobladores son los afectados? Nosotros somos 33 pobladores, pero de los 33 creo que tienen un 15 o un 20% que no pagan, y a ellos no les interesa reclamar, ¿por qué? Porque no pagan ningún recibo. Tienen aguas clandestinas, hay bastante que ahí tienen aguas clandestinas, no pagan recibo. ¿Desde cuándo ustedes hacen...? Nosotros somos los que suspecemos más porque nosotros estamos al día con los recibos. ¿Cuándo ha surgido este problema? ¿Cuál? ¿Del agua? ¿Desde cuándo viene? Que se han instalado clandestinamente el día sábado a la... ¿qué ha sido, vecina? ¿12 de la noche? Las 12 de la noche se han instalado. Hasta las 4 de la mañana se han instalado 14 familias. Ahora, ¿ellos qué han manifestado? ¿Bajo autorización de quién han hecho esa instalación? Bueno, conmigo no han conversado, no sé con quién ha conversado, solamente se han hecho prepotentemente la instalación. Bien, ahora ustedes, al día, ¿cuántas horas de agua tienen? Tenemos una... bueno, vecina, ¿cuántas horas? Una hora y media, es más, hasta dos horas podemos tener agua, pero después nos cortan el agua, no llega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!